Hola y bienvenidas a nuestro curso. Durante años, turistas han viajado a los centros de las ciudades dándoles cierta relevancia, pero esto ha tenido consecuencias indeseadas que ya todas conocemos, como el hacinamiento o la gentrificación. Hoy en día existe una clara tendencia hacia el turismo extendiéndose a otros sectores de las ciudades, pero todavía nos faltan formas para encontrar estas zonas y hacerlas atractivas, donde podemos inspirarnos para reconocer lugares fuera de lo común o lejos de la corriente principal. Este curso, producido por The Other City, proyecto Erasmus Plus de la Unión Europea, ofrece una oportunidad única para crear y experimentar este tipo de viajes alternativos. Está diseñado para ser utilizado por profesionales de industrias culturales y creativas para que puedan diseñar y realizar recorridos urbanos alternativos que incorporen herramientas digitales. Este no es un curso para convertirse en un guía turístico registrado, sino más bien una oportunidad para aprender herramientas digitales de una manera fácil e intuitiva. Este curso se divide en cinco módulos que cubren todos los temas relacionados con la creación de recorridos alternativos por la ciudad, desde la investigación y la narración de cuentos hasta la gamificación o gamification, el uso de herramientas digitales y habilidades empresariales. Dentro de cada módulo encontrarás diferentes informaciones y explicaciones, casos de estudio con ejemplos de buenas prácticas y herramientas para inspirar tu proceso de creación. Después de completar el curso, te sugerimos que pongas en práctica tus conocimientos creando un recorrido digital propio y te invitamos a compartirlo en redes sociales junto con el hashtag The Other City para que otros también puedan compartir la diversión.